Hola, vamos. Hola, vamos. ¿Cómo se marchaban argentinos, chilenos, israelitas, ingleses, los españoles? Pues, bueno, nosotros hemos tenido la suerte de ser uno de los primeros. No vamos a salir, pero bueno, ¿cómo ha sido esa gestión de ahora en los españoles? Pues la opinión generalizada ha sido muy lenta, muy lenta para nosotros, porque han sido doce días, doce días confinados en doce metros cuadrados de un hotel, en la cual no podíamos abrir la ventana. Ya sabemos, ahora que nos seguimos confinados en casa, pero cerca de los nuestros. Les van a salir el domingo, los vinieron, los franceses ya sacaron, los últimos a la cola. Esa es la verdad, más que la verdad. Se ha quedado algún compañero. Sí, eso la tristeza, se ha quedado una compañía. Sí, eso la tristeza. No, ya no estás con oמ�곳. Sí, eso la hits. Sí. Gracias.